Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy fue un día de trabajo como otros, de oficina. De pronto el día salió de la rutina porque un cliente me llamó. Yo le tengo instalado un software, un pequeño software administrativo en una Raspberry Pi. Parece que la Raspberry se había dañado. No encendía el piloto rojo que tiene aquí a un lado. Esta es una Raspberry Pi 2. Raspberry Pi 2 la tengo funcionando hace un año en ese sitio. Está un poquito empolvada y me llamó porque había dejado de funcionar. No podía entrar el software. Es un software web que tengo corriendo con PHP, Apache y MySQL. Y le dejó de correr. Entonces me tocó desplazarme hasta donde estaba el cliente. Y traer la Raspberry. Y afortunadamente no es la Raspberry sino que parece que por unos bajones de energía. Porque se había ido de vacaciones a mediados de diciembre y apenas llegó ahora. Por algunos bajones de energía y pues no solo bajones. Se fue la energía varias veces. Entonces el adaptador de la Raspberry falló. Yo afortunadamente ya encontré uno. Lo mandé a pedir y en esta semana o la otra estoy colocándole otra vez su Raspberry. Y afortunadamente también, y valga la redundancia, había tenido un sistema hacia una de las PCs de la red. Una PC en Windows. Había montado MySQL, Apache, PHP, HP y hacía constantemente una copia del... De toda la base de datos. Entonces pude, inmediatamente llegué, lo redireccioné hacia la PC donde estaba funcionando. Le dejé funcionando las cosas. Y traje la Raspberry para probarla. Ya cuando le restauré su sistema, entonces... Hago una copia de lo que está en el PC y vuelvo y coloco el mismo esquema que tenía antes. Entonces básicamente ese es el... Eso fue lo que me pasó hoy. Pues así fuera de lo normal, fuera de lo de trabajo de oficina normal. Les quiero recordar que no se olviden de suscribirse al canal, hacer like y compartir los videos. También recuerden este video que es el video de Windows Bash, Windows 10 Bash. Que es un tool Linux 14.04 corriendo bajo Windows. Por favor, vean este video, es bastante interesante. Y yo creo que no es más. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. 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 Gracias.